Bueno, un saludo para todos, estamos aquí en FENASCOL y tenemos una invitada que viene de Medellín. Primero, ella se va a presentar, va a ser su seña y su nombre y algo sobre ella. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Gina y mi seña con la que me identifico dentro de la comunidad sorda es esta. Perfecto, quisiera que nos cuentes en qué trabajas y cuál es el propósito de tu visita acá a FENASCOL. Bueno, venimos de la Universidad de Antioquia, somos de la Facultad de Educación y venimos dos docentes, la profesora Clara Inés Montoya y quien les habla, la profesora Gina Moreno, venimos con un grupo de estudiantes. Estamos trabajando justamente en este semestre por todo lo que tiene que ver con la educación de la población sorda. Hay unos cursos que el programa de educación especial tiene especialmente para todo lo que tiene que ver con la práctica en docencia y discapacidad auditiva. Pero también estamos articulados a un curso muy bello que también tiene la facultad, que es un curso de, es una lectiva de educación, comunidad y lengua, en donde también tenemos unos estudiantes que están articulados a esos espacios donde nos encontramos para hacer prácticas. Y ahí, desde otras licenciaturas, entonces estamos educación especial, pero también hemos tenido esa articulación con otras licenciaturas que también vienen aportando a todo este tema de educación inclusiva y la enseñanza y el aprendizaje específicamente en lo que tiene que ver con enseñar desde la primera lengua de los sordos, que es como la defensa que hacemos pues como principalmente. Entonces, el objetivo de esta visita es poder apreciar de cerca, porque hemos apreciado desde la distancia, hemos apreciado lo que hacen las entidades nacionales y que están todo el tiempo movilizando a nivel nacional, a nivel del país y que justamente están ubicadas en la capital del país. Entonces, nosotros desde Medellín, por supuesto, necesitamos definitivamente sentir de cerca que era todo esto que conversábamos en la academia, pero que no solamente lo podíamos dejar allá, en el aula, en los escenarios de práctica, con los estudiantes, oyentes, porque no son estudiantes sordos, a pesar de que ya en la universidad nos sentimos muy contentos de que tenemos por fin estudiantes sordos, usuarios de la lengua de señas en nuestra universidad, pero hoy venimos estudiantes oyentes. Entonces, todo eso que se habla en la academia no puede quedarse ahí, necesita y requiere estar de cerca, sintiendo, tocando, apreciando, muy de frente lo que sucede realmente que es de acá, desde la capital y que impulsa para los demás lugares de nuestra Colombia. Yo creo que el solo gesto no necesita palabras, pero... Nos sentimos realmente supremamente emotivos. Es como cuando un niño quiere comerse un dulce y lo anhela y se lo come y siente que le genera demasiado placer poderse lo comer. Entonces, es como... De hecho, mis palabras, incluso mis palabras en este momento, como que el tono como que se mueve un poco porque realmente es muy emotivo, ¿cierto? El llegar... Ah, bueno, hay algo importante y es que todo eso nos ha apoyado la universidad, ¿cierto? Entonces, bajarnos del bus, entrar, ver que... Ahí está, Fenascol, que lo hemos visto desde la virtualidad y listo, ya luego poder tener ese recibimiento, sentarnos, a pesar de que todo el tiempo estemos interactuando también con la comunidad sorda, pero ver todas esas explicaciones tan bonitas frente a la gramática, pero también frente a la sociedad, lo que hay afuera, pero lo que hay de adentro también y que viene de hace muchos años y que todavía estamos tratando de que eso se continúe transformando. Escucharlo aquí, de las personas que lo viven, que están ahí trabajando, le están apostando, no desfallecen, hay momentos muy difíciles, pero a pesar de todo eso, se sigue y se sigue y se sigue. La sociedad no es tan fácil, porque si la sociedad no es fácil ni para los niños, ni para el joven, ni para el adulto, ni para el animal que está en la calle, ni para el habitante de calle, o sea, tantos asuntos, ahora para la comunidad sorda, que hasta hace muy poco tiene un reconocimiento en Colombia de la lengua de señas, todavía nuestros sordos adultos están acá, o sea, están vivos, y ellos nos cuentan sus historias, entonces, o sea, tenemos sordos de 60, de 70, que todavía viven esa historia de la exclusión, entonces estar acá y poder apreciar, ¿cierto?, de cerca todo eso que sucede, para nosotros es demasiado, o sea, en este momento es como si nos hubiéramos comido el dulce completo, realmente. Primero, agradecerles también su esfuerzo, su visita, poder estar aquí, para nosotros. FENASCOL siempre está con las puertas abiertas, para que conozcan también todo lo que se hace de incidencia, y demás, todo lo que hace FENASCOL. Y claro que sí, están cordialmente invitados, y muchas gracias por estar aquí. FENASCOL.